Mientras el primero debía detonar sobre la tarima, el segundo de ellos debía hacerlo dentro de ella, para que no quedara sobreviviente alguno. El presidente, el alto mando militar y político, y todos los presentes fallecerían de manera inmediata. El grupo Alfa despegó el dron desde la ventana del piso 10. Este dron pasó por encima de la tarima y es el que detona frente a la tarima. También había un grupo bravo que se capturaron estos dos primeros, que fueron las dos primeras detenciones. Estas dos personas estaban tripulando el segundo dron, que se encontraba en la esquina de Kuramichat, aquí, en esta camioneta. Al revisar la camioneta, los cuerpos de seguridad consiguieron una tableta, que era donde estaban operando el dron. Cuando los expertos analizan la tableta, se dan cuenta que aparece un anclaje en la República de Colombia. Y aparece también las prácticas que estaban realizando en Chinácota, en el norte de Santander, muy cerca de la frontera con Venezuela. Y está la traza de los drones durante las prácticas que realizaron en Chinácota. Hoy es el 21 de septiembre, mi nombre es Henry Manuel Rivas Viva, soy una identidad de 24.939.438. Están días morfeos. Fui parte de la operación PENIX el pasado 4 de agosto. Me conocido con un amigo, cruzamos a la operación de Colombia. Ayer nos conseguimos con una persona, que resulta ser que era Pico, que es el que nos guía. Me explica lo del plan, me muestra lo que son los drones. Pasé en el campamento prácticamente como 6 o 5 meses. Hicimos cursos prácticamente como de inteligencia. El 29 de julio, ya estamos de regreso con los drones desarmados, que los pasamos. Y llevarlos hasta Barquecimeto. Y ahí, finalmente, hicieron unas pruebas en una casa. A Barquecimeto en una casa, en una casa de un familiar de una de las explosivistas. Sienta como Pastor y Latino. Y ellos me explican que ellos son explosivistas. Ellos me explican que el drone lleva C4, un kilo, y lleva lo que son perdigones de plomo. O sea, pequeños y grandes. Practicamos mucho lo que fue el manejo de los drones. O sea, yo no fui muy hábil en el aparato. Fui más en la parte técnica con los muchachos, ayudarlos, como el soporte. Los dos pilotos, poeta y ingeniero, ya fueron más técnicos a lo que fue la maniobra. Ellos los agarró más de pilotos. Hay una disyuntiva que parecía que se iba a celebrar en los próceres, en el patio de la academia o en la avenida Bolívar. Hasta el día viernes, como a las 10 de la noche, que vamos a Taboqui, confirma que es la avenida Bolívar. Fueron estrella la tableta. La georreferenciación y el anclaje, la ubicación geográfica, corresponde a la esquina Curamichate. Cada grupo del drone tenía un operador, un asistente, un explosivista y un equipo de fuga. Llegamos al apartamento en Crista Crepo, donde fue ejecutado, lanzado, arrojado el drone, con destino hacia la tarima presidencial. Ok, María, atenta María, tienes que subir, te va a bajar a abrir el conserje. Sube con el conserje y subes al piso 10. Allá está el equipo, esperándote. En el momento de que se estaba operando la misión, recibimos una llamada norteamericana de un señor que se hace llamar Halcón 12. Él mismo nos llega y nos dice, yo le explico, de que no puedo detonar el drone con el mando, porque se tenía previsto eso. Entonces, él procede y activa un mensaje. Este, Osman Alexi Delgado Taboski, fue quien planificó la operación desde los Estados Unidos de Norteamérica, el estado de Florida. Todas las evidencias, desde el punto de vista de inteligencia, vinculan a estos exdiputados por homicidio intencional. No hay en la historia de Venezuela un político más cobarde que Julio Borges. Le da órdenes a Juan Requesen, pero él se encuentra en Bogotá, amparado por el extinto gobierno de Juan Manuel Santos. Él logró que Alias Bond, que es el jefe operativo del magnicidio encargado de frustración, entrara a Venezuela, pero él se quedó en Bogotá, planificó el asesinato de miles de personas. Hubieran sido miles los muertos. Hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia, se trataba de Juan Monasterio. Nunca tuve contacto físico con Juan Monasterio. Yo lo hice a través de la mensajería, lo solicitaba. Sabíamos que estaba en una espiral de violencia superior y que el enemigo puede hacer cualquier cosa porque se va incrementando la espiral de violencia. Y por supuesto, nosotros estamos preparados para cualquier contingencia, tomando previsiones de la amenaza que tenemos. Resulta ser que me presenta, o sea, me llega un número de una persona que está fuera de España. El día de agosto, un día después del atentado, me trato de comunicar con ella y ella se comunica conmigo diciéndome que te van a ir a la embajada de Chile, que de ahí me van a sacar en un vehículo a la embajada de México y simultáneo a la embajada de Colombia y que desde Colombia me van a sacar de una dejada a lo que es frontera. Queda claramente establecida la participación de elementos del gobierno de Colombia en el magnicidio en grado de frustración. Tiene que explicar la embajada de Chile por qué un asesino, un terrorista, un criminal, después de que perpetra hechos tan horrendos como los del 4 de agosto, lo primero que recibe es la instrucción de alia Génesis de que se dirija a la embajada de la República de Chile. Y tiene que explicar la embajada de la República de México si en efecto estaba en este proceso de triangulación para lograr, para facilitar la fuga de este terrorista, de este criminal. Bueno, nosotros tenemos lo que llamamos nosotros un plan tenaza, podría ser, y tenemos 2.219 kilómetros de frontera con Colombia. En Colombia hay nueve bases militares norteamericanas. Nosotros tenemos que tomar las previsiones y todos los niveles de contingencia para establecer nuestra defensa integral de la nación. De hecho, el presidente de la República ha creado el SP3. El SP3 es un sistema de protección popular para la paz. Se trata pues de empoderar al pueblo de la inteligencia, de la información, para que el pueblo, lo que vea o lo que escucha, tenga algún mecanismo de información y nosotros podamos darle esa información a quien tiene la respuesta para establecer un país inexpugnable. Los militares siempre estuvieron lejos del pueblo, porque a los imperios no les conviene que los militares estén cerca del pueblo. Y una de las cosas importantes que forma parte del legado del comandante Supremurgo Chávez es la unión cívico-militar. Y por eso se mantiene la revolución bolivariana. Estudiado en profundidad por los equipos de inteligencia de Venezuela y de todo el mundo, el atentado del 4 de agosto marca un precedente al convertirse en el primer intento de magnicidio con drones del planeta. Un atentado que a la luz de las declaraciones obtenidas fue planificado desde el extranjero para descabezar al gobierno por completo. Un ataque que sería visto en vivo y en directo por millones de personas. Pensé en lo que pudiera pensar mi madre. La preocupación que ellos le iba a ocasionar a ellos. Yo me vine y dejé a mi hijo en casa. Solamente me dieron los recuerdos de mi hijo, pues. Que con esta explosión pudieron haber matado a muchos funcionarios que a pesar de funcionarios también somos personas. Tenemos mujeres, tenemos hijos, tenemos padres, hermanos. No sé si decir que tuve suerte o tenía un angelito que me cuidaba o mi comandante Chávez, Padre Cancino, me ayudó. ¡Cávez! 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 Imagínense ustedes qué hubiese pasado a las horas cuando el pueblo de Venezuela se hubiese visto sin presidente, sin sus líderes militares, todos los hombres y mujeres que llevan la conducción del Estado venezolano. Ya cuando uno elige esta carrera, uno tiene que estar consciente de lo que puede pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos dando la vida por nuestro pueblo, por nuestros presidentes, por nuestros familiares. Ese 4 de agosto será recordado como un día de resurrección, porque ese día volvimos a nacer. ¡Vamos! 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 No. Llegamos a la parte final. este trabajo que nosotros hemos compartido, que hemos publicado y que vamos también a trabajar en nuestro contacto a través de Internet, sea en los portales de Facebook, de YouTube y de Twitter, para que también puedan seguir reestudiándolo. Crónica de un magnicidio frustrado. ¿Qué sucedió en la previa? ¿Qué sucedió los minutos después? ¿Cuál es la lectura política que hay respecto al atentado a la vida del presidente Nicolás Maduro? Uno de los tantos atentados que hubo en estos cuatro años que la revolución bolivariana ha atravesado desde la prácticamente, podemos marcar como un punto de inflexión si nos sirviera para hacer un pequeño cuadro sin óptico, el año 2014, que es el inicio de las guarimbas, como se ha conocido también desde Venezuela hacia el mundo, con la aparición del elemento paramilitar dentro de las ciudades, muy vinculado luego al asesinato de Robert Serra, un cuadro clave para entender a la juventud bolivariana y que fue su vida y la de su compañera sesgada por un comando paramilitar. Ese modelo de ir asesinando. Curiosamente en estos días también se cumplía un asesinato, un aniversario del asesinato, nada menos que de Danilo Anderson. Danilo Anderson era el fiscal que estaba investigando todo el entramado político, militar, petrolero también y mediático, del golpe de estado del 2002 contra el presidente Hugo Rafael Chávez. Imagínense que el hecho de estos asesinatos selectivos dentro de la política latinoamericana tienen un sesgo colombiano. Colombia no pasa una semana sin que no haya un asesinato de un líder social. Cada 10 días hay un promedio de dos líderes o lideresas sociales asesinados en Colombia. Sí o sí, lo que pueda suceder a partir del 2019 en Caracas, en la Revolución Bolivariana, en la frontera, el Táchira, el Zulia, toda esa zona tan caliente va a tener un sesgo del paramilitarismo ya abiertamente desbocado por el presidente Iván Duque, que llamó a cortar relaciones a partir del 1 de enero. Se asoman otros días de una férrea batalla que va a tener que plantear también la Revolución Bolivariana. Por eso siempre rescatarlo en el medio de una mirada timorata, de hablar de progresismo, de hablar contra el neoliberalismo, de hablar contra el fascismo sin mencionar a la Revolución Bolivariana. Por favor. Hasta la semana que viene nosotros acá nos encontramos con más Cartago por Somos el Valle. Hasta entonces. La Revolución Bolivariana La Revolución Bolivariana Aten, 36 años, 1982-2018 Por quienes marcharon y aún marchan. Por quienes sostienen cotidianamente la educación pública, sin renunciar a la defensa de sus derechos como trabajadores. Por quienes hacen del reclamo por justicia una actitud de vida. Por quienes tienen memoria. Por quienes reconocen de dónde venimos. Por quienes no están y tanto dieron. Por quienes luchan en las aulas y en las calles. Por Carlos y Silvia que están presentes. 36 años, Aten. Por quienes no están y tanto de las aulas y en 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 las aulas. Lodo Acha Lodo Lodo Lodo